No sé si ustedes ya hayan ido al Archivo General de la Nación en México. La verdad, yo solamente he ido una vez a una exposición que dieron unos genealogistas. Pero, la verdad, yo no tenía la menor idea de qué pasaba ahí y qué procedía. Yo pensé que todo lo que estaba en Internet era suficiente. Así que hoy les traigo una entrevista donde nos explican un poco más acerca del Archivo General de la Nación y cómo ustedes pueden tener acceso a estos documentos. ¿Y si valen la pena o no? En el Archivo General, ¿qué es lo que nos ofrece que no está en línea? Porque, por ejemplo, en FamilySearch, en Ancestral, está la mayoría de los documentos. Mira, aquí es que en el Archivo General de la Nación apenas está el proceso de digitalización de todos los documentos que hay. Entonces, sería más conveniente que fueras porque hay muchísima información que todavía no está digitalizada. En sí, la que puedes encontrar en línea es muy mínima. Sí, sí. Porque es enorme, o sea, hay muchísima información que con el tiempo se está digitalizando, pero apenas empezó el proceso de digitalización. Entonces, todavía nos falta mucho. O sea, sí conviene entonces ir directamente al Archivo a investigar. Sí. Entonces, es más conveniente ir porque también ves un documento físico. Entonces, ya puedes ver y todo. Pero, ¿qué necesitamos? Bueno, yo, por ejemplo, he ido solo una vez, pero a una conferencia que dieron de genealogía. Pero, no sé. No sabe. Mira, vas de 9 a 5 de lunes a viernes. Necesitas un comprobante de domicilio y tu INE. Y ya con eso puedes tramitar tu credencial de investigador. Con esa credencial ya puedes consultar cualquier cosa ahí mismo en el Archivo. O sea, ya. O sea, lo que necesito yo es llevar, por ejemplo, un año el lugar, más o menos. No, gracias. No, o sea, tú puedes ir cualquier día. Desde que sacas tu credencial de investigadora, con eso ya puedes empezar a consultar los acervos. O sea, no necesitas esperarte un año y una adolescencia. O no me explicas. No, para ir a investigar. Ajá. Necesito conocer, o sea, los datos básicos del año, el lugar aproximado. Y de ahí están todos los... Si los tienes. Si no, ahí hay personal que te puede asesorar. O sea, no sé realmente qué te interesa de la genealogía. Si lo tienen ahí, ellos te van asesorando. Y ya te dicen, no, mira, aquí está y todo eso. ¿Cómo vas a saber? Ay, antes hay personas que nos ayudan. Claro. Antes no había. Antes era más difícil. Pero ahorita, como ya está en proceso de cambio, ya hay personal que te pueda orientar. O puedes investigar un tema en específico y llamarnos. ¿Qué están los números? Llamar y decir que ese tema es, o sea, el exacto que necesitas. Y ahí te dicen que sí lo tienen y qué persona te puede asesorar de tal horario a tal horario. Sí, porque la verdad yo no... En línea lo hacía todo, pero ahora que es entonces en el archivo, hay mucha información. Sí, es que en línea sí puedes encontrar, pero si vas, yo creo que encuentras más, no más seguro. Se viene. Muchas gracias. No, de qué. Ok, ya nos acaban de decir más o menos en dónde nosotros podemos, o qué podemos hacer para entrar al archivo general de la Nación. Y ves que hay muchísima más información que todavía no está indexada. La información... Entonces, si no quieren perder mucho su tiempo y saber si está o no está, pueden marcar ese número. Bueno, pueden marcar el número que aparece ahí y ellos les van a decir si está o no está. Entonces, pues se me hace bastante cómodo de esta manera. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, dejen comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.